Hoy conoceremos en detalle una de las joyas arquitectónicas que se han construido en nuestra ciudad, el templo que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, inaugurado recientemente en Quetzaltenango. Conozcámoslo en detalle. El templo recién inaugurado perteneciente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se encuentra ubicado sobre la novena calle 4-03 de la zona 9, frente a residenciales Los Ceresos 1 en esta ciudad. El tamaño total de la propiedad es de 2.62 hectáreas. El edificio tiene un tamaño de 1.959 metros cuadrados. La altura del edificio es de 28.11 metros, sin incluir los 3.35 metros de altura de la estatua que se encuentra en la cima. Para nosotros es un gusto también recibirles y gracias por visitarnos esta mañana. Cuéntanos un poco acerca del por qué construir precisamente este hermosísimo templo acá en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, aparte de lo lindo de la gente de esta región, la Iglesia orienta estos esfuerzos en los grupos de personas que se han unido a la Iglesia y cuyo número permite que esta estructura pueda favorecer en que ellos lo visiten para realizar las ordenanzas o ceremonias esenciales que nos ayudan a acercarnos más a nuestro Padre Celestial. ¿Podemos hablar un poco acerca de las ceremonias y lo que se va a realizar dentro de este templo? Sí, venimos y lo visitamos. En el templo se diferencia un templo de una capilla, en que las capillas nosotros asistimos a ellas domingo a domingo. Son los programas dominicales que tenemos en la Iglesia. Ahí aprendemos de Cristo y de cómo prepararnos de una manera digna para poder venir y participar de las ceremonias que se hacen dentro del templo. En el templo se realizan estas ceremonias especiales, especialmente el bautizarnos por nuestros familiares que han fallecido, así como hacer nuestros sellamientos o casamientos, que le llaman en la parte del exterior. Los acabados externos están hechos de hormigón prefabricado traído de México. El detalle decorativo fue inspirado en los diseños del tejido maya, al igual que el diseño del templo y los acabados que se asemejan a la arquitectura maya. Dentro de los acabados interiores podemos observar el diseño de la flor nacional, la monja blanca, que se encuentra en los pomos de bronce que adornan las puertas. La forma y el color de la pila bautismal se asemejan a la cerámica maya. Los pisos y adornos de piedra son hechos a base de mármol traído de Italia, Turquía y de la propia Guatemala. Los diseños del tejido maya se encuentran en la decoración de los vitrales, el mármol del piso y la alfombra. Las puertas y los adornos de madera fueron fabricados de palo blanco traído de Guatemala. Dentro de los arquitectos que intervinieron en su construcción se encuentra Naylor Wentworth, de Salt Lake City, Utah, en Estados Unidos. Un poco más específicamente de la estructura del templo, ¿cuánto se demoró la construcción? Dos años y medio, desde que se inició. ¿En qué está basada la estructura del mismo? Bueno, es concreto sólido, es una construcción de alta calidad, estándares muy altos, y es un templo que está también preparado para algunas circunstancias naturales que podría darse. ¿Los detalles que observamos en el exterior, en qué los basaron? Bueno, se basó en parte a lo que el templo de Salomón tenía en la antigüedad, otra parte tiene que adaptarse también a los países donde estamos, por ejemplo Guatemala, bastante influencia maya, así es que dentro y fuera del templo tenemos detalles que muestran esa cultura. El templo de Quetzaltenango prestará servicio a aproximadamente 60.000 miembros de la iglesia, que es una gran parte del país. Los templos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días son diferentes a los centros de reuniones o capillas, en donde los miembros se reúnen para sus servicios religiosos los días domingos. Los templos se consideran la casa del Señor, donde se reafirman las alianzas de Cristo por medio del matrimonio, el bautismo y otras ordenanzas y convenios que unen a la familia por la eternidad. Dentro del templo, los miembros aprenden más acerca del propósito de la vida y hacen convenios para seguir a Jesucristo y prestar servicio a sus semejantes. Las instalaciones del templo son impresionantes, puesto que la arquitectura del mismo son un deleite para la vista. Le invitamos por parte de Primera Línea a que haga el recorrido en el recién terminado Templo de Quetzaltenango. Conocimos en detalle el templo que pertenece a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días en Quetzaltenango. Con imágenes de Dios, Marco Yoy, Mario Alberto Cáfaro. Somos Primera Línea.